Tiempo para el balonmano y para el deporte femenino en este caso con Amaya González de Garibay a la que ya habíamos anunciado previamente. Hoy está aquí porque además de que ha iniciado la liga el balonmano Aula Cultural, ella hoy ha sido citada por Jorge Dueñas, el seleccionador nacional absoluto, para disputar dos partidos de preparación con la selección española en Alemania, los próximos 7 y 9 de octubre. Amaya, buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena. Muchas gracias. Hablábamos en la previa del partido del fin de semana con el Cleva y decías que este año querías esforzarte y dar un plus para intentar asomarte a la selección, ahora que está habiendo cambio generacional, y a la primera convocatoria ya estás. Sí, bueno, se retiró Eli Pinedo. No es la primera vez, quiero decir, pero digamos que ahora ya parece que ya sí es para quedarte. Se retiró Pinedo justo al acabar los juegos y, hombre, yo sabía que estaba ahí de suplente, digamos, y la verdad es que, bueno, aunque te lo esperes te da una alegría enorme, te da fuerzas para seguir entrenando con más fuerzas que eso, más ganas que nunca, y yo encantada, por supuesto, con un montón de ganas de que llegue y hacerlo lo mejor posible. Tú sabías que en el momento en que Eli Pinedo colgara las botas iba a empezar a ser tu momento, ¿no? Estabas ya un poco pendiente de decir el relevo se va a producir tarde o temprano y ya empecéis a entrar chicas jóvenes, es cuestión de no aflojar en las competiciones. Sí, eso es. Al final, justo lo he estado hablando con mi entrenador, que somos las jugadoras que estamos justo ahí en la frontera, entre que sí entras y no entras, y lo que pasa es que en el momento en que lo haces muy mal un día o tal, es lo que les falta para decir, bueno, mejor vamos a por la siguiente. Entonces, quizás es demasiada presión o quizás es lo necesario para las que nos gusta ir creciendo en las adversidades, para tener esa chispa que todos los días te hace trabajar y ningún día decir hoy no me voy a entrenar que no me apetece cansarme o no me apetece mejorar. Fíjate, esta tarde leía la convocatoria de las jugadoras que vais. Ocho juegan en la Liga Española, nueve juegan fuera en Europa. Sí, bueno, se están volviendo, la verdad es que está subiendo, no sé si decir está subiendo de nivel o se están cansando de estar fuera de casa, echando en menos esto, se está empezando a cobrar algo mejor aquí, puede ser, en algunos equipos, porque aquí ya sabemos todos que no, pero bueno, empiezan a llamarse más para casa, como Marta López, por ejemplo, que ha vuelto, o el Orza, aunque no haya estado en esta concentración, pero las jugadoras que quieren vivir de ello siguen fuera, al final esa es la diferencia entre unas y otras. Es muy complicado quedarte aquí en España y no tener nada más, no tener un trabajo por la mañana, no tener unos estudios que luego te darán un trabajo cuando dejes de jugar. Ese es quizás todavía el gran escalón, y bueno, aparte el nivel que hay en la Liga, evidentemente, o la posibilidad de entrar en Europa, jugar una Champions, que a ellas les sigue tirando eso, todas las semanas tener Europa y tener grandes competiciones en mayo, como Carmen Martín, que ha ganado una Champions hace unos meses. ¿Y a ti en un futuro o lo ves demasiado lejano eso? No, la verdad es que no lo veo lejano. No lo ves tan lejano. Tengo la espinita ahí de jugar un año fuera y yo creo que lo acabaré haciendo. No sé si la temporada que viene, la siguiente o la siguiente, pero es algo que yo creo que hay que vivir, que te da muchísima experiencia en todos los sentidos, y ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, y yo creo que hay que disfrutarlo y si surge la oportunidad yo creo que la aprovecharé. ¿Y qué Liga te gustaría jugar de Europa? No sé, me gusta Alemania, tengo un hermano que está allí y me gusta el país, me gusta cómo piensan, y los países nórdicos, por la forma de juego, la carrera, el contraataque continuamente, corriendo, corriendo, eso a mí es lo que me gusta y son los destinos, mis destinos serían favoritos. Lo que está claro es que era casi sorprendente que este año te quedaras aquí en Valladolid, en parte lo has hecho por los estudios y por de alguna forma no desvincularte tanto de tu vida, pero retenerte mucho más tiempo en Valladolid cuando termines la carrera y demás va a ser complicado. Sí, bueno, ya no es que retenerme aquí, yo me quedo por diferentes motivos, si quiero hacer un máster que casualmente está aquí o quizás lo he buscado para quedarme un año, eso la verdad es que no se puede saber muy bien, pero yo sentía que todavía tenía algo que hacer aquí, algo que hacer por este equipo, que nos quedaba todavía un poquito más por hacer, y bueno, yo ya hablé con mi entrenador, las cosas no han seguido igual, yo he pedido ciertas cosas y la verdad es que estoy muy contenta, noto que estoy mejorando y que sigo teniendo proyección aquí, quizás fuera de España podría mejorar más o quizás estarías quedada ahí con ganas de volverme y jugando a disgusto y entonces no estaría dando buen nivel, entonces como eso no lo puedo saber. Qué miedo de los clubes. Eso es, eso es. Lo que es innegable es que de tu ambición por mejorar el club también se beneficia, eso es obvio. Hombre, sí, está claro que... Quiero decir, porque si tú creces el club crece contigo, o tú con el club. Sí, bueno, a un club le viene muy bien, evidentemente tener una jugadora internacional, te da nombre, te da de cara a eso, a puertas afuera, te da mucho caché, se puede decir. Y a mí al final es mi club de toda la vida, no es como si yo hace cinco años me hubiera ido a otra ciudad a jugar a balonmano o como si este equipo hubiera estado ya creado y arriba cuando yo llegué. Es que yo he visto esto crecer, son mis amigas de siempre, hemos ido de la nada a estar arriba del todo y para mí eso significa mucho, es muy fuerte y me cuesta mucho desprenderme de ello, evidentemente. Amaya, volviendo al tema de la selección, hablabas antes de esa presión que la gente que estáis ahí en el limbo a punto de dar el paso, pues obviamente tenéis. ¿Tú realmente tienes miedo de decir, bueno, ahora que ya es prácticamente lo definitivo, ahora que tengo que dar el paso de verdad, pues demostrar todo lo que puedo llegar a ser? Sí, bueno, quizás miedo, ya no miedo a caerme de esa lista, miedo a ir allí y no estar al nivel que se necesita para estar allí, que es estar continuamente al 100% con la cabeza, continuamente en el balón, no puedes parar tu momento a mirar a tal porque te la lían, es la diferencia que hay quizás desde jugar a nivel internacional a jugar aquí en Valladolid, que aquí te puedes permitir respirar, ahí en un segundo te la lían en un entrenamiento y te cae una bronca del seleccionador. Entonces es el estar continuamente concentrada y al 100% porque a la mínima desluce mucho. O sea, el miedo es a no poder dar ese nivel, pero yo sé que yo he estado allí ya y yo sé que he podido dar ese nivel al cabo de una semana de adaptación, digamos. Cuando me he acostumbrado me he sentido muy a gusto allí, me he sentido que podía dar lo que se me exigía y por eso tengo tantas ganas de volver. Bueno, ahora la ventaja es que aunque los partidos se juegan el 7 y el 9, os concentréis creo que el día 3, vais a trabajar previamente una semana también, ¿no? Sí, tenemos hasta el miércoles en Madrid, volamos el jueves y sí, vale para soltar los nervios y ya ir a los partidos. No deja de ser un partido internacional y vas con ese gusanillo dentro, pero sí, sirve para soltar, coger confianza y yo ya voy con otra mentalidad. No voy con los nervios de la primera vez, no voy con los pocos nervios de la segunda, ya voy de verdad para hacerlo bien y para demostrar que he mejorado y que tengo que estar ahí. Para agarrarte y quedarte, ¿no? Eso es. Oye, ¿y qué futuro le esperan a esta selección, a estas guerreras? Porque claro, el listón estaba muy alto y tenéis también, imagino, ese compromiso, esa presión de decir, después de que todas estas chicas han ganado tantas medallas y han llevado el nombre de la selección femenina de Balomano a lo más alto, la responsabilidad ahora es de las que viene. Sí, eso, yo creo que va a ser un cambio complicado, no sé si será malo, o sea, no creo que tampoco que pegue un bajón de repente de quedarte fuera de todos los campeonatos o tal, pero se va a notar, evidentemente se va a notar que no tenemos experiencia, que todas las que están ahí llevan ya muchos años, aunque sean de nuestra edad, han empezado a entrar desde más jóvenes y han ido entrando a unas concentraciones y a otras. Aquí ha habido mucho seguir con el mismo bloque porque es muy bueno y se entendían muy bien, también es comprensible hasta estas Olimpiadas que más o menos han cerrado el ciclo, pero aún así la lista no ha cambiado mucho. O sea, ahora tenemos un, yo creo que este europeo que hay ahora en diciembre, para todavía solapar, digamos, las dos generaciones. Aunque yo ya voy con tres compañeras, cuatro con las que he estado en la universitaria, por ejemplo. O sea, se nota que ese cambio ya va entrando. Yo la primera vez que fui no había jugado en el equipo con ninguna jugadora y ahora ya he compartido con cuatro o cinco. Y todo esto se produce porque estás con el aula, rindiendo a buen nivel, un aula que ha empezado la liga, casi da la sorpresa en vera a vera, Sebastián, casi, pero luego en el partido de vuestro nivel contra el Clevá, un ciclón. Sí, bueno, al final es para lo que entrenamos. Queremos jugar a lo nuestro y la verdad es que lo de vera a vera fue una pena, porque lo vimos ganado, nos fallaron las fuerzas en los últimos cinco minutos, nos faltó María, que estaba pobre, nos faltó Fuelle, nos faltó Fuelle, de verdad. Estábamos, al final hemos jugado el partido, no sé cuántas jugadoras, 10, 12 jugadoras, cuando otros equipos tienen las 14 que rotan y sobre todo la primera línea, que es que estamos muy cortitas y la falta de muy bien y se notó muchísimo. Y encima es vera a vera que físicamente es probablemente el equipo más potente de la liga. Eso es, vera a vera le tratamos de tú a tú, hicimos una defensa muy buena, la verdad es que no he visto el partido, pero también lo está hablando con Miguel y es una pasada lo que conseguimos. Pero claro, al final es vera a vera, es su casa y nos dio lo que nos dio, el pulmón. Bueno, pues vamos a quedarnos ahí, vamos a ver las imágenes del partido, gracias a María por haber venido, te dejamos ya que es un poco tarde. Y mañana tiene lío, mañana vuelta a entrenar, en fin, todo este tipo de cosas que tienen que hacer los deportistas que además tienen que estudiar o trabajar y seguir su día a día. Gracias a María. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver la victoria ante el Cleva León en el primer partido en casa para el Balomano Aula de Miguel Ángel Peñas. El Aula Cultural se ha estrenado ante su público con una contundente victoria frente a un Cleva León desdibujado y que solo puso algo de resistencia en los primeros compases. Las locales, sin embargo, con una velocidad más durante los 60 minutos, hicieron lo que pretendían, solventar el encuentro antes del descanso para evitar sufrimiento en la recta final. Y queríamos llegar lo antes posible al marcador, escaparnos si podía ser, ¿no? Y lo hemos conseguido ya en el primer tiempo, con lo que nos ha hecho, por lo menos, tomarnos un respiro y por lo menos no tener miedos a partir de lo que puede pasar en la segunda parte. Con una gran teresa alvarece en la dirección de juego y el acierto en los lanzamientos de Amaya, Necane o Silviarderius, las locales desactivaron a todo un Cleva en el que ni sus jugadoras más destacadas, Rachel Caño y Belén Palomino, pudieron hacer nada para remontar el encuentro. Cinco minutos al principio, que hemos aguantado un poquitín, un poquitín, y hemos perdido completamente el norte en la primera parte, en el repliegue defensivo. No hemos hecho el repliegue defensivo, con lo cual ha sido imposible. El Aula suma los dos primeros puntos de la temporada y afronta una semana en la que volverá a jugar como local. El Cleva, por su parte, recibe también en casa Alcobendas el próximo fin de semana. Y el atlético Valladolid Recoletas consiguió la primera victoria, los dos primeros puntos. Estos estuvieron a punto en las dos primeras jornadas, se les escapó en el tramo final, y precisamente en el tramo final fue donde en este encuentro solventaron el resultado, el marcador, frente a un Huesca que no lo puso nada fácil y que en la primera parte se marchó al descanso por delante. A la tercera fue la vencida. El atlético balomano Valladolid ya sabe lo que es ganar en la Liga Sobal. El triunfo ante el balomano Huesca quedará registrado con letras de oro en la historia del club. Muy contento por esos dos primeros puntos, porque yo creo que lo necesitábamos, sobre todo anímicamente, más que en el tema del juego necesitábamos puntuar ya. Sobre todo quitarnos ese puntito de nervios, de tensión y de decir que sí que podemos ganar los partidos. Y aunque la distancia final en el marcador, cinco goles arriba para los locales, pudiera ser entender que fue cómodo, nada más lejos de la realidad. Costó y buena prueba de ello fue el marcador al descanso, que reflejaba la ventaja de los aragoneses por un gol. Pero la defensa en la segunda mitad de los jugadores de Nacho González resultó clave. Los oscenses tuvieron 11 minutos sin conseguir un solo tanto gracias también a las intervenciones de un magistral Javi Díaz. Yo creo que hemos sabido jugar, gestionar un poquito mejor, no tener sobre todo las pérdidas finales que teníamos, también además con una exclusión de por medio, que también cuando estábamos ahí de cinco ha habido una exclusión. Y bueno, hemos sabido un poco templar, finalizar las jugadas, que es muy importante que no nos metan, no tener pérdida para que no te puedan correr ello, e intentar retardarles un poco, conservar la ventaja, haciéndoles que les cueste meter gol. Sin tiempo para mayores festejos, el Atlético Valladolid prepara ya la próxima cita del miércoles, que les llevará hasta Granollers. ¡Gracias!